De Costa Rica, Eunice Odio, el poema, posesión en el sueño de los elementos terrestres. Ven, amado, te probaré con alegría. Tú soñarás conmigo esta noche. Tu cuerpo acabará donde comience para mí la hora de tu fertilidad y tu agonía. Y porque somos llenos de congoja, mi amor por ti ha nacido con tu pecho. Es que te amo en principio por tu boca. Ven, comeremos en el sitio de mi alma. Antes que yo se te abrirá mi cuerpo como un mar despeñado y lleno hasta el crepúsculo de peces. Porque tú eres bello, hermano mío, eterno mío, dulcísimo. Tu cintura en el que el día parpadea, llenando con su olor todas las cosas. Tu decisión de amar de súbito, desembocando inesperado a mi alma. Tu sexo matinal en que descansa el borde del mundo y se dilata. Ven, te probaré con alegría. Manojo de lámpara será mis pies tu voz. Hablaremos de tu cuerpo con alegría purísima. Como niños desvelados a cuyo salto fue descubierto apenas otro niño. Y desnudado su incipiente arriba. Y conocido en su futura edad total sin diámetro. En su corriente genital más próxima. Sin cauce en apretada soledad. Ven, te probaré con alegría. Tú soñarás conmigo esta noche. Y anudarán aromas caídos nuestras bocas. Te hablaré de alondras y semanas eternamente oscuras y desnudas.